Sí queremos estar juntos. Pueden vivir juntos, pero sin necesidad de casarse. A ver, pero nosotros ya tomamos la decisión, papá. Yo creo que ya es momento de entender que tenemos los mismos derechos a ser felices. Cuando tu hermano me contó lo que ibas a hacer, la verdad no supe qué pensar. Gerardo, de veras, les deseo lo mejor. Pero no me pidas que me alegren y que te felicite porque no puedo. Con que me acepten como soy. Es lo único que les estoy pidiendo. Aunque yo creo que sería un lindo regalo de su parte hacia Gerardo que sí asistan a la boda. Tienen tiempo para pensarlo. Estamos organizando una fiesta bien padre, bien bonita, dentro de algunos meses. Esto es demasiado para mí. No puedo. Lo siento. Traten de entendernos. Estamos haciendo un gran esfuerzo. El mundo cambió antes que nosotros. Y estar en una fiesta con tanta gente, pues no sé si podríamos. Entonces, hemos tratado de ponernos en tu lugar. Te pido que por un momento te pongas en el nuestro. Con permiso. ¿Hablas de más? No. Creo que dijiste todo lo que no me atreví a decir. Claro que quiero que estén en la boda mis papás. Bueno, entonces, hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que estén. A la chingada con la fiesta grande, llena de gente. Hagámoslo más íntimo. Pero ¿qué hacemos ya? Pero tú quieres la boda de película, Fabio. No, 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 Gerardo. Yo quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lo demás me vale madres. Gracias. Gracias. De verdad. Gracias. Gracias. Gracias.